Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. ¡Qué vos tan seductora! Me amo, pero te amo más a ti. Ha llegado el momento que todos habían estado esperando, y no, no estamos hablando de la paz mundial. Estamos hablando de Greta Van Flet. Me lo han pedido en todos los videos que he subido a YouTube. Por lo menos en cada video veo como 10 comentarios que reaccione a Greta Van Flet. Porque según ustedes, dicen que es una nueva banda de rock and roll puro que le está rompiendo. Y el día de hoy vamos a reaccionar a Greta Van Flet. No los he escuchado, en serio. No sé por qué. Tal vez soy tonto. ¿Por qué soy tonto? No los he escuchado. Entonces me he estado aprendiendo probablemente de algo muy bueno. Y llamó esto mucho mi atención porque vi una noticia mientras estaba acostado aquí en el piso. Porque ahorita no tengo cama. De que Slash había opinado acerca de esta banda. Y dije, oye, eso me interesa. Tenemos que hacer un video al respecto. Pero antes, rápido, te quiero recomendar que descargues Filmora. Acaban de lanzar la versión 9 del programa Filmora. Que es más potente, más profesional. Además, añadieron una librería de efectos que se actualiza cada mes. Efectos muy interesantes para edición super pro de video. Así que si quieres que tus videos luzcan chulísimos. Descárgate ahora mismo Filmora. Porque sí, en estas navidades van a tener descuentos reales. Entonces, cómprate la licencia. O si quieres, descarga una versión de prueba. Para que, bueno, valga la redundancia. Lo pruebes, veas que es genial. Y que te va a servir mucho para tus proyectos. Sean de lo que sea. Descárgalo. El link está aquí en la descripción. Aquí de ahora mismo. Filmora 9 más potente. Y además, promociones de Navidad. Jojojo Santa Claus. Ahora sí, vamos con esto que les estaba platicando. De las palabras de Slash. Referente a Greta Van Flet. Posteriormente, vamos a analizar a esta banda. Acompáñenles por aquí. Bien, primero que nada. Porque yo ya soy como los abuelitos. Que no se enteran de las ondas nuevas. Quise investigar acerca de este grupo. Y encontré en la fuente más confiable. Wikipedia. Que Greta Van Flet. Es una banda de rock estadounidense. Formada por Frankenmuth. Michigan. En el año 2012. La banda está compuesta por el vocalista Josh Kiska. El guitarrista Jay Kiska. El bajista Sam Kiska. Ok. Esto me da a entender que probablemente sean familiares. Y el baterista Danny Wagner. Firmaron con la discográfica Lava Records. En marzo de 2017 y en abril. Lanzaron su EP. Esto tiene súper poquito. Black Smoke Rising. Su debut single. Highway Tune. Encabezó las estaciones de Billboard en Estados Unidos. Mainstream Rock Tracks. En septiembre de 2017. Como número uno durante cuatro semanas seguidas. Eso sí es súper complicado. Especialmente en una industria donde impera el reggaetón y el trap. Un segundo EP. From the Fire. Contiene las cuatro canciones Black Smoke Rising. Y cuatro nuevas canciones. Fue lanzado el 10 de noviembre de 2017. Junto con un segundo single Safari Song. Bla bla bla. La banda aquí está claro. Entonces ellos no son copia. O sea ellos admiten que la banda está influenciada principalmente por el trabajo de Led Zeppelin. Y muchas otras bandas de rock y blues. O sea esta es una onda bien clásica ¿no? Con el vocalista principal Josh Kiska. Tiene una voz que se ha comparado con el gruñido ronco de Robert Plant. Y en 2018 mediante una entrevista Robert Plant alega que ellos son Led Zeppelin. Y o sea no sé que tiene aquí una L. Y describe a Josh Kiska como un hermoso pequeño cantante. Ok ok o sea ya incluso Robert Plant se ha mencionado respecto a estos chicos ¿eh? Entonces yo me encontré mientras estaba ahorita así como con el iPad. Me encontré esta nota. Slash Greta Van Flet. Reanima en el rock. De hecho aquí vean. Esto fue hace 14 horas. Y se los voy a leer. Dice que Slash ha opinado sobre el estado de música de guitarras. Es decir el rock. Asegura que gracias a una nueva generación de bandas. El rock está dando una vuelta a una crisis que se avecinaba. Y asegura me preguntan bastante menudo sobre el rock. Y lejos de mí. Bueno esto se ha escrito horrible. Sobre el rock. Y lejos de mí es a tener respuestas específicas. Cuando apareció Velvet Revolver. Definitivamente hubo un movimiento que comenzó a principios y mediados de los años 90. Que se prolongó hasta el final de esa década. Y entró en el milenio. Y así salimos y había toneladas de nuevas bandas de rock and roll. Y no eran new metal. Y no eran bandas indie. Pero definitivamente había una especie de sentimiento independiente para ellos. Bla bla bla. Ok. Dice que realmente. Bueno vamos a pasarnos aquí. Que el rock se volvió aburrido y aburrido. Creo que tiene razón. Pero que cree que ahora están dando vuelta a su propia personalidad. O sea el rock está dando vuelta a su propia personalidad. Gracias a una banda como Greta Van Flet. Que obviamente Greta Van Flet lo han hecho increíblemente bien. E hizo que todos se animaran y dijeran. Oh wow. Ahora hay gente ahí fuera. Buscando a bandas de jóvenes, adolescentes de rock and roll. Para descubrir. Así que es interesante. Ok. Esto me llama bastante la atención. Y que ustedes me han dicho tanto acerca de esta banda. Entonces. Que les parece que los escuchemos. Y doy mi opinión respecto a la ondita que trae esta banda. ¿Va? Entonces vamos a reaccionar a ellos con este video. En True Badur Hollywood, Los Ángeles. El 19 de octubre de 2017. Pero creo que el chico está súper chavo. El cantante. Entonces a ver cómo se llama. El vocalista Josh Kiska. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos años tiene. Vamos a copiarlo por acá. Josh Kiska. Qué edad. Tiene 22 años. Rayos. Yo tengo 25. Ok. Está chido. Ok. Decía algo así la página de que el gruñido como de Robert Plant. ¿No? Vamos a regresarnos un poquito. Activamente tiene un raspado de voz. Cool, eh. Me gusta. Y primero que nada déjenme decirles que. Que lo que. Lo que más me sorprende es que. Esto es el sonido de una banda bien orgánica. O sea. No es así como que estén metiendo mil efectos. Como que estén metiendo un montón de instrumentos raros. O sintetizadores. O sea. Yo escucho aquí todo orgánico. Una batería. Que estilo. Una batería de bar. Y eso está. Eso está súper chido. Porque realmente hoy en día la gente no le da entrada para nada a estos proyectos. Realmente me sorprende que con la industria como está hoy en día. Esta banda Greta Panflet sea tan famosa. El bajo me encanta, eh. Bueno, definitivamente me suena una banda como de bar. O sea. Y lo estoy diciendo en buen sentido, eh. No es sentido peyorativo. O sea. Realmente me suena una banda como de bar. Buena. O sea. Que tú vas entrando a un bar y dices. Wow. Wow. Tocan súper chido. Están súper bien ecualizados. Súper bien los matices. Gran interpretación. Y como les decía. Es un rock orgánico. O sea. Orgánico significa así para mí que. O sea. Todos los instrumentos los están tocando de verdad. No es así como que ponen pistas. Como que ponen un sintetizador. Marcan un acorde así. Una triada. Pero con un efecto raro y suena así súper grande, ¿no? O sea. Realmente esto es orgánico. Se siente real. Se siente natural. Se siente como rock. Rock clásico. Pero tiene algo que también me suena moderno. O sea. Pero definitivamente sí. Me suena muy inspirado. Es obvio. En Led Zeppelin. Y por eso ellos nunca lo podrán negar. Porque el sonido. O sea. Realmente si tú escuchas las guitarras. La batería. Como toda la estructura. Con este pedacito que he escuchado. Realmente sí dices. Suena mucho a Led Zeppelin. Pero no. No una copia. O sea. Ellos mismos al admitir que es una influencia. Pues. Eso te abre paso a. A poder agarrar ciertos elementos del estilo de Led Zeppelin. A poder agarrar ciertos elementos del estilo de Led Zeppelin. Si o sea. Led Zeppelin tenía canciones sencillas. Tenían canciones con una estructura. Bastante fácil. Pero que funcionaba. Y. Realmente no sé qué es lo que dicen las canciones. Pero wow. Yo me estoy guiando ahorita por la música. El cantante es fenomenal. El bajista. Wow. Me encantó. Los arreglos que hacen bajo. Para mí son geniales. No sé por qué últimamente me fijo mucho en las líneas de bajo. La batería. Es justo lo que necesita la canción. No está atascada. No está así como. No está fuera de lugar. El tempo es bueno. Igual como les había dicho. Los matices. La guitarra es ideal. Esto está muy cool. Y ojo. No estoy siendo condescendiente. Realmente. Vamos a decir las cosas como son. Sí me parece algo genial. Que una banda como esta. Este triunfando hoy en día. Me da como esperanza. Vean. El guitarrista. No están haciendo nada loco. Nada. Como progresivo. Se están tocando acordes sencillos. Progresiones comerciales. Pero con rock. Con distorsión. O sea. Como con overdrive también. No sé. No sé. Es algo que. Que rescata aquellos elementos que hicieron al rock tan grande. Entonces eso como que a mí me da cierta esperanza. De que. Pues. Más bandas así al rato surjan. Pero de otros países también. ¿No? Al rato tengamos tal vez una banda mexicana. Estaría muy bueno. Vamos a adelantar un poco. Vamos a tratar de escuchar algo diferente. O ese bajo suena súper rico. No sé si sea los audífonos. Estos audífonos no son muy buenos. O sea. Son medio estándar. Y el bajo suena súper rico. O sea. En serio. De todas las reacciones que hemos hecho. Ahorita el bajo es lo que más estoy disfrutando. Y miren. Me doy cuenta de que solamente es una guitarra. O sea. Musicalmente. Es una banda bien sencilla. Batería, bajo, guitarra. Siempre lo he dicho. Siempre lo he pensado. No necesitas tanto. Si tus músicos. O sea. Si los integrantes de la banda lo están haciendo bien. Si lo están haciendo bien. Con esto. Estilo Black Sabbath. Con guitarra. Una guitarra. Batería, bajo. Obviamente. Y la voz. El cantante. Con eso. Tienes para hacer. Wow. Música increíble. El problema. Es cuando hay bandas que tienen. Muchos instrumentos. Tienen dos guitarras. Bajista, tecladista. Baterista, lógicamente. Tienen aparte. Ay. No sé. Si quieres. Hasta un violín. Lo que quieras. Y no suena bien. No cuaja. Porque con alguien que haga las cosas mal. Le da en la torre a la banda. Música. 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 lo tenía Jimmy Page, o sea, realmente es un guitarrista que toca sencillo, vamos a decir la verdad, toca sencillo pero, pero digamos que lo que está tocando está muy al servicio de la música y eso está cool pero sí, no es ningún guitarrista, o sea, ahorita con este pedacito que puedo ver cómo se tiene la púa, el control digamos, limitado que tiene del diapasón, o sea, es un guitarrista sencillo, y esto lo digo como algo bueno, porque si tienes algún proyecto tú quieres hacer una banda de rock así de exitosa déjame decirte que no necesitas ser un Steve Bay en la guitarra tienes que saber hacer buena música, hacer las cosas bien hacer cosas en guitarra que encajen con lo que está haciendo tu banda este chico toca sencillo, pentatónicas y de hecho si lo queremos ver así, realmente son leeks trillados, o sea, son los mismos leeks de siempre, o sea, bends con notas dobles, cosas así pero como todos en conjunto están haciendo buena canción o sea, buenas canciones lo están haciendo con onda entonces, pues no hay problema no tiene que hacer un solo slashero, así como bien legendario para que quede con la canción ¿no entienden? ok, bueno vamos a escuchar un poquito más y les doy mi opinión mi veredicto por así decirlo un guitarrista con onda pero hace lo mismo de siempre ¿ok? hace lo mismo de siempre hay que decir la verdad hace los mismos bends de siempre hace los mismos leeks que te encuentras en canciones Jimi Hendrix que te encuentras en solos típicos de Slash que te encuentras en solos ¡ay! del guitarrista del Zeppelin Jimmy Page ok por el copyright todo eso aparte el video se nos está haciendo largo voy a dar mi veredicto de esta banda o sea escuché poquito de ellos realmente y escuché una versión en vivo que qué mejor ¿no? para poder emitir bien un juicio de cómo cómo tocan en su versión real no en su versión pulida en estudio puedo decir que esta banda me impresiona que mantienen el sonido tan puro orgánico tres instrumentos y voz eso me encanta no tienen que estar disfrazando porque disfrazas cuando no sé a veces se disfraza a lo tonto y no tiene sentido o sea me gustan las canciones sin embargo realmente para lo que ustedes me han dicho de que wow o sea si es una buena banda suena bien tiene talento canta padre pero realmente Led Zeppelin solo hubo uno eso de que decir es el nuevo Led Zeppelin no no perdónenme pero no Led Zeppelin solo hay uno y va a ser muy difícil que llegue una banda con mejores canciones con más talento con mejor voz que Robert Plant con mejores solos que Jimmy Page va a estar muy muy difícil esto está bien tiene talento tiene futuro no dudo que puedan hacer canciones todavía más geniales el bajista me sorprendió el bajista a mi gusto es muy musical el baterista también pero ok como que se mantiene en lo básico el cantante también es bueno me gusta su raspado de la voz no sé que están diciendo las letras es un buen cantante hoy en día no encuentras cantantes como él el guitarrista realmente el guitarrista si se me hizo básico o sea siento que salvan mucho las canciones el bajo las líneas de bajo salvan muchísimo las rolas para que tengan tanta onda pero el guitarrista ok toca bien pero es un guitarrista que híjole sin toda esta agrupación sería un guitarrista más de bar realmente toca solos muy sencillos o sea yo sé que son como tal vez para quienes no saben mucho son como impresionables esos solos o sea como que te pueden llegar a impresionar pero son leaks muy repetidos o sea que ya ya se han tocado en miles de grabaciones pero está bien está bien es una buena banda sin embargo para mí ahorita que los escucho no te podrá decir wow tenemos un Led Zeppelin 2000 o sea 2017 o 2018 o sea tenemos un Led Zeppelin del siglo XXI no realmente no tampoco tenemos un Gonzalo tenemos un nuevo Deep Purple no realmente para mí para mí y perdón que los diga o sea espero que no genere que le voy a dar entonces dislike porque está no 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 estoy dando una opinión sincera y no se pongan así como sensibles porque si no no se puede dar una opinión sincera si ustedes van a estar dando dislike porque alguien da una opinión de lo que de verdad piensa para mí es una banda de rock buena pero creo que el resurgimiento del rock necesita una banda que digas wow esto va a ser legendario esto va a ser como un Queen esto va a ser como un Scorpions esto va a ser como un ACDC y yo creo que esta banda no yo creo que esta banda o sea tal vez en algún disco que lleguen a ser pero pero es que ya debieron de haber hecho o sea del sonido que traen como que la voz no se presta a ser una banda que se convierte en legendaria a mi parecer Greta Van Flet es una buena banda que padre que lo disfruten yo voy a descargarme sus canciones en Spotify tal vez voy a comprar un disco de ellos me gustó o sea puedo hacerme fan de esta banda sin embargo no los veo como una próxima banda legendaria como les digo o sea todas esas bandas todas esas bandas de los 70's 80's The Rolling Stones Aerosmith esas bandas son como ya intocables clásicas pero Greta Van Flet como que recopila lo mismo de esas bandas y lo hacen un proyecto interesante pero por ejemplo Aerosmith y todos esos grupos que les estoy mencionando ellos realmente aportaron su granito de arena a la música al rock y eso los hizo tan grandes sin embargo estos chicos agarran elementos buenos de cosas que ya existen entonces pues si buen grupo pero no grupo legendario ustedes díganme que opinan si a ti te encanta y eres super fan y para ti es una banda legendaria déjamelo aquí en los comentarios pero no te enojes y espero que el video te haya gustado a mi me gustó hacerlo me divertí bastante y suscríbete ya sabes hay videos nuevos todos los días regálale una manita arriba y te dejo mis redes sociales aquí en la descripción del video también te dejo la promoción de Filmora que si lo quieres descargar gratis está aquí en la descripción del video mis redes sociales para que me sigas y nos vemos mañana en otro video cuídense mucho y acuérdense que los quiero bye si crees que entre nosotros ya no queda nada piénsalo dos veces no podríamos